Módulo 2. ¿Cómo manipular los datos empleando un SIG, del MOOC Herramientas TIG para Profesores Universitarios? En este módulo vamos a crear un mapa vectorial en QGIS sobre las disparidades económicas en el mundo. Para ello necesitaremos cinco secciones. En la primera vamos a ver dónde buscar geodatos abiertos para integrar en un mapa sobre las disparidades económicas en el mundo. Este hecho de buscar datos es muy útil para los profesores ya que generalmente los datos económicos sufren muchas variaciones y hay que estarlos actualizando constantemente. El que el profesor tenga independencia en buscar los datos y ser capaz de hacer sus propios mapas puede ayudar bastante en actualizar los contenidos. Para utilizar esos datos en la segunda sección veremos cómo limpiar y preparar los datos que hemos encontrado porque las series, como se ve aquí, no siempre son homogéneas. Y hay que coger los años que estén completos y homogenizar las series. Si hay algún fallo de algún dato, pues detectarlo. En el tercer módulo crearemos el mapa vectorial que veis aquí sobre los cambios en el Producto Interior Bruto. Y en la sección cuarta exportaremos este mapa como imagen para poderlo reutilizar en diapositivas, en nuestros textos, en un artículo que escribamos. Y también trabajaremos qué escala sería la más adecuada para elegir utilizando el software libre QGIS para todo el módulo. La pregunta sería, ¿mienten los datos o somos nosotros los que los tenemos que depurar para que los datos no mientan? Estos son los contenidos de este módulo que esperamos os resulte provechoso y os esperamos.